si yo estoy grabando estamos aquí en seúl en el estudio son los gurú y ya queda afón y me siento mal voy a la farmacia y me compro un telagris coreano creyendo que lo voy a echar en el agua caliente y lo voy a batir, no es así este sobre se abre, se mete todo en la boca con un solo tiro y le voy a tomar agua tibia entonces quería hacer esta demostración en vivo a cámara 1, cámara 2, cámara 3 está mi hijo aquí, está Kevin viendo este hecho sin precedentes de un telagris antigripal coreano pero lo que queríamos es ver la cara de él esa es la parte que no queríamos todo pero bueno, aquí está el sobre completo sabe horrible primero muy amargo no, normalmente no, hay poco sabor pero una textura de granito piedrita que se supone que ya este con control de sandía y el día siguiente está listo ok, ahora muestra lo peor del caso es que ahora le toca a Luis porque él compró tu papas muestra el estuche por favor para que veamos cuál es el estuche entonces toma esto con esto este es el estuche con un poquito de agua, un poco tibia esto y una pastilla de estos la presentación la presentación ok, vamos a hacer un árbol te lo venden para dos días yo pedí para dos días el paquete el paquete el paquete de las dos cosas llega a 5 o 6 dólares en bolivar y venezolanos como a cambio oficial como 30 o 40 ribolos todo un tratamiento completo para que todo un tratamiento completo para que ok ok ok